Hola, soy Piero. Hola, soy Ignacio. Soy John Luca y juntos somos Bilbo Lover. Bilbo Lover's MX te está esperando para que formes parte del club oficial en México. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia? Te estamos esperando. Búscanos en nuestras redes sociales, porque en México somos más que amor. Es nuestro mundo. Venos amor.